bueno y vamos amigos ya en una nueva aventura de pesca supuestamente a ocupar los camarones que estuvimos agarrando en los vídeos anteriores vamos ahorita a ver si llega pesca pesca ahorita hemos cambiado de lugar para venir a tirar la marea está subiendo y ya vamos a ver que lo que agarramos ahí es y andamos en el estero el zapote mira el mirador que estaban haciendo aquello este es el mirador que estaban haciendo y bueno habéis llegado que en este gran sombrón lo hubieran hecho más a la orilla para estar en la sombra uno no para no asolearse ahorita que uno viene a pescar miren ahí donde vamos a probar pescar ya salió una garza tenemos que pescar ahí de pitiza tiene unos 5 metros tiene más quizás más de 5 metros ya está la bocana el zapote bueno así que vamos a comenzar la pesca y vamos a estar viendo que es lo que agarramos bueno continuamos en la pesca aquí ya tenemos rato de estar tirando pero no había llegado nadie ahorita que el joven agarró dos rucos vamos a ver si siguen llegando ahorita gran chiflonada viene ahorita como a la una mira que mancha que anda allá adentro de jurena que ya son bueno vamos a ver ahí al menos que contiemplen el paisaje vamos a ver por ahí no pero a mí me llegó ahí adentro también no yo quiero estar entre las dos de las margas me estaba llegando pero no lo pude agarrar no lo pude hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca hay pesca juega la 3 a 0 me lleva ya están saliendo los rucos hay pesca 3 a 0 chiquito lanzó lo que le he puesto yo pero que yo solo para grande bueno 3 a 0 me lleva ya el joven ahí ya se lo agarre porque los rucos ya no ya me llegó y ya se lo llevo ya se lo llevo ya se lo llevo no puedo aprovechar uno ya acabo hay que carapa ahí va ahí va miedo la paga ahí va ahí está pesca hay pesca hay pesca no bueno va a tener la piedra ahí se destrabó se destrabó mira es momento de yo agarrar el mío ¿verdad? vamos a ver que con estos anzuelos que yo cargo tienen que hacer gran boca la del ruto ya no me hace más porque son grandes los anzuelos para pesesuelos grandes vamos vamos mira porque a mí ni me llegan ahora voy a pegar Gracias por ver el video. 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 Gracias.